Paz, amor y armonía, autor JLC. Árboles ante mí, lado pino y olivos con armonía. Entre veras, raíces profundas, lucha interna, luchan por su amor interno. Alegría del sol espero de la mañana, reactiva mi mundo, amor. Razón tienes, romántica soy. Sales al alba, rocío me llega, agua de lágrimas llora en amanecer. Paz quiero, corazón se me cayó, lágrima al suelo, revierte como alimento a mí. Mensaje de viejos tiempos, distancia prolongada, amor, no logro coger tu mano, coraje me das. Sombras, mentiras y engaños, pesimismo, energía. Solo estoy, mejor que mal acompañada. Todo sale a la luz, vida mía.